¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi vida en París. Hoy estoy súper contento porque os traigo algo que siempre he querido hacer. Yo creo que es el sueño de muchas parejas de casarse, de pedir matrimonio aquí en París. Y lo hice realidad. No, no yo, obviamente no lo pedí yo. Ha sido Luis, un chico mexicano, que me contactó porque quería hacer un vídeo, porque quería inmortalizar la pedida de matrimonio a su novia francesa. Tengo que decir que fue un poco improvisado porque me dijo, oye, tal día puedo. Y solo teníamos tres días. La verdad es que hablamos muy poco para organizarlo. Y le dije, mira, tú tranquilo, vamos a tal sitio, tal sitio y déjame improvisar. Yo creo que ha salido muy bien. Lo vais a ver a continuación. Pero quiero meteros en situación. Su novia no sabía absolutamente nada. Luis dijo que era seguidor mío y que se le podía acompañar porque tenía que practicar para hacer unas tomas por París. El caso que al principio, pues, eran un poco tímidos. Son gente que nunca han estado delante de una cámara. Así que bueno, yo tenía que dirigirles para que se sintieran muy a gusto. Y yo creo que lo conseguí. Al final del vídeo me dijeron que se sintieron muy bien. Que la verdad, que les hice sentir un momento muy simpático y que capté los mejores momentos. Ahora me lo vais a decir vosotros. Ver el vídeo hasta el final, pensar que son chicos que no han salido nunca delante de una cámara. Y sobre todo, creo que es la primera vez que hago un vídeo de este estilo con personas. Ya hice uno la semana pasada del Louvre. Pero esta vez con personas, ¿cómo quedará? Bueno, no me distraigo más. Os dejo el vídeo. Al terminar el vídeo, espero leer vuestros comentarios. Para que me digáis qué pensáis, si os ha gustado, si queréis más de este estilo. Y sobre todo, si un día venís a París y queréis pedir matrimonio a vuestra pareja, contactadme. Podéis seguirme por las redes sociales donde subo mucha información, muchas fotos de este estilo. Y me podéis contactar. No lo dudéis. Bueno chicos, me callo ya. Os dejo en el vídeo. La verdad es que estoy emocionado. Espero que os guste y que me digáis lo que pensáis. Un beso muy grande. ¡Mua! 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 Amén.